¿Qué onda? Sí, ya sé que pasaron otros tres meses, pero seguramente ya se enteraron los que me siguen en Twitter Y si no me sigues en Twitter, ¡CHINGA TODA TU! Lo que pasó es que se me dañó el micrófono y pues... Ya eso, se me dañó el micrófono Y pues... Se me dañó el micrófono Bueno, el chiste de este video acerca de hacer momentos divertidos con los únicos seis videos que subí durante todo el año Porque, puta, me esforcé mucho en hacer seis videos Y pues este video lo hago con el fin de que no se olviden de mí, que no digan No, 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 no puede ser No, no No Así que espero les guste este video, no va a estar muy editado, pero de todas maneras, espero les guste mucho Gracias a toda la gente que me acompañó en el 2018 No los voy a nombrar porque... Porque... Pues nadie me acompañó Pero de todas formas, gracias a todos y nos vemos en el 2019 Hijos de paso, puta Año nuevo Vida nueva Oye Quiero decirte que por favor no pides cuetes este año nuevo porque me asusto Como te extraño mi amor que debo hacer Hola, oh, hola Quiero coger tino de la IMAGINACIÓN Creo que eso podía... Ah, no, chingada madre, eso no era, güey Verga, verga, verga Me volví, me volví, güey Ah, no, ya Todo eso comenzó en la habitación y pues... Aparecí yo Oh, pero rayos, no estaba solo, pues Pum, puta, también estaba allí Y... No mames, pinches viejas, pedazo, bacala Hay muchas cosas que me... Verga, estoy viejo Hay muchas cosas que me... Una de las cosas que normalmente cambia cuando te vuelves famoso es que... Verga, en lo que tú estás valiendo, verga Yo también Una de las cosas que más cambia cuando eres famoso es que tú tuiteas algo y te llegan a mil me gusta No, no, no ¿Por qué? Quítenme esta puta mamá Así que tu canal de confianza donde te enseñan cosas nuevas Te va a decir que es el clickbait porque no sabes utilizar Google Tendejo de mierda Te casarías con un mapache Arre, xd, xd No, no Eh, no, no ¿Qué decirte tener un amigo tan guapo? Digo, tan famoso como yo Ni eres guapo ni es famoso, güey Pronto tienes que volver Luego nos encaminamos a nuestra aventura Quizás podían pasar Días Meses Años Ya llegamos Hola, güey ¿Qué desea? Que ella me ame No, joven, eso es imposible Sal de tu casa y camina por la calle Oye aborto fallido, vuelve a olvidarle a tu jefa que se te olvidó formar la puta cara No, ya, ya, ya no quiero Otro tipo de clickbait es cuando te dice te amo ¿Violas mapaches? Eh Eh Mmm Eh, no, 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 no Viola tortugas Neta no sé qué puta mierda hago con mi vida Mami Mamá Madre ¿Verdad que tengo fama? Chingados, ¿verdad que estoy solo? Pronto tienes que volver A mí Sinceramente no me acuerdo qué tocaba hacer en esta madre, güey A la verga Me lo metió ahí hasta el fondo Y me gustó Un poquito Y pues cuando llegamos nos encontramos con una cueva toda rara Y pues Como todos, vergas, llegamos y entramos a esa cueva Y en esa cueva había otra morrita En conclusión Ver porno es bueno No, eso no era, perdón ¿Puedes mostrar tu peinado al menos? Eh, hasta al chile no, güey Al chile no Porque, o sea, mi peinado no, vato, no Bueno, sí Mis ojos ¿Qué le dijo un pato a otro pato? No sé ¿Qué le dijo? Quedamos empatados, jiji Y pues esta morra llegó y se me acercó y me dijo Oye, papi chulo, quiero que cojamos Y yo le dije, no soy tan fácil ¿Qué si te gustara? No Sí No Sí No Sí No Sí No No Sí No Gracias por ver el video.